Estas son 5 costeñas bien moviditas para poner a la gente a bailar en cualquier pachanga Número 1 ¡Puepa! Número 2 ¡Ay, mamá! Número 3 ¡Ajá! Llegó Mr. Corruera ¡No, no, no! A mi novia ya no le aguanto Número 4 ¡Venga me la nalga y baila! 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 ¡Fuego! ¡Calle yo y chiquitito! Número 5 Organización Magallo Echope ¡Bailala! Oaxaca y Guerrero ¡Baila! ¡El capiche muy!